Novena a la Virgen de la Medalla Milagrosa En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Virgen y Madre Inmaculada, mira con ojos misericordiosos al Hijo que viene de ti, lleno de confianza y amor, a implorar tu maternal protección y darte gracias por el gran don celestial de tu bendita medalla milagrosa. Creo y espero en tu medalla, Madre mía del cielo, y la amo con todo mi corazón, y tengo la plena seguridad de que no me veré desatendido. Amén. Día Cuarto En la tarde del 27 de noviembre de 1830, baja otra vez del cielo la Santísima Virgen para manifestarse a Santa Catalina Laburé. De pie entre resplandores de gloria, tiene en sus manos una pequeña esfera y aparece en actitud extática, como de profunda oración. Después, sin dejar de apretar la esfera contra su pecho, mira a Sor Catalina para decirle, Esta esfera representa al mundo entero, y a cada persona en particular. Como el hijo pequeño en brazos de su madre, así estamos nosotros en el regazo de María, muy junto a su corazón inmaculado. Podrá encontrarse un sitio más seguro. Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás he oído decir que ninguno de los que ha acudido a vuestra protección, implorando vuestro auxilio, haya sido desamparado. Animado por esta confianza, a vos acudo, oh Madre, Virgen de las Vírgenes, y gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a compadecer ante vos. Oh Madre de Dios, no desechéis mis súplicas, antes bien, escuchadlas y acogedlas benignamente. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Dios te salve María, y bendito es el fruto de tu vientre, infecto, y bendito es el fruto de tu vientre, o la noche de la muerte. nos vemos en la hora de nosotros. la tierra, y la luz,